Bien, y algo importante para iniciarnos en el mundo de la división siempre es recordar las leyes de signos. Por ejemplo, nuestra primera ley dice positivo dividido positivo nos va a dar como resultado un signo positivo. De la misma manera, cuando decimos negativo dividido negativo, vamos a tener un signo positivo. La regla entonces dice que cuando los signos arriba y abajo en el dividendo y el divisor son iguales, el resultado del cociente lleva signo positivo. De manera semejante, cuando tenemos signos diferentes en el dividendo y el divisor, el cociente es negativo, positivo dividido negativo nos va a dar negativo. Y del otro lado, negativo dividido positivo nos va a dar negativo. Estas son las reglas. Cuando los signos son iguales, el resultado es que la división es de signo positivo. Y cuando los signos, los elementos que se están dividiendo son distintos, el resultado, el cociente es de signo negativo. Dividiendo arriba, divisor abajo, numerador y denominador. Dividiendo arriba, divisor abajo, numerador arriba, denominador abajo. Y lo mismo en los otros casos. Estas son leyes muy importantes a memorizar a la hora de dividir.